Joya Talbot, la hermosa morena que te hará olvidar cualquier pensamiento racista, fotos. Joya Talbot es una modelo profesional que reside en los Estados Unidos y, con su espectacular piel de color, hace delirar a todos sus seguidores. Negraza, pura, aparte del modelaje tiene otras pasiones, se dedica a inculcar amor propio, motivación, y autoestima a las jóvenes negras. De hecho, ella es la autora de un libro que tiene como objetivo destruir las barreras que las afrodescendientes tienen que enfrentar. Joya Talbot cuenta con más de 60.000 seguidores en la red social Instagram y imágenes que publica Sol.